El capítulo 17 de Apocalipsis habla de Babilonia y pareciera más que este capítulo habla de una Babilonia religiosa, o sea, se refiere a una iglesia apóstata, un sistema de una iglesia, dicen mis notas, y esta es una iglesia apóstata, no es la iglesia de Jesucristo, es una iglesia que se ha apartado de la palabra de Dios, es una iglesia que se ha apartado de Jesucristo, es una iglesia que se ha contaminado con todo tipo de enseñanzas falsas, y esta Babilonia en lo que vamos a leer, ustedes van a ver, vamos a hacer una comparación entre el capítulo 17 y el 18, de dos tipos de Babilonias, que posiblemente es la misma, pero vista de un diferente ángulo en un capítulo y otro ángulo en el otro, entonces, esta Babilonia, como la describe el capítulo 17, será aborrecida por los reyes, con quienes ella fornicó, este capítulo, este capítulo también nos habla de esta Babilonia que será destruida, antes del final de la gran tribulación, y en el capítulo 18 vemos otra vez Babilonia, una Babilonia comercial, de negocios, económica y política, y esta Babilonia será amada por el mundo, especialmente amada por los comerciantes de la tierra, y esta Babilonia será destruida al final de la gran tribulación, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, como les dije al principio, son dos Babilonias, es posible que sean vistas de dos perspectivas, no necesariamente quiere decir que sean dos ciudades o dos organizaciones distintas, pues esta Babilonia es posible que sea metida tanto en negocios y en comercio, que ya no se distingue como una iglesia, es un negociado, y esta Babilonia, la grande, es como la Biblia la describe en este libro de Apocalipsis, como les dije antes, es una iglesia apóstata, es una iglesia caída, y es una palabra fuerte la que usa la Biblia porque dice la gran ramera, una ramera es una mujer totalmente infiel, no existe el sentido de fidelidad a una persona, la iglesia apóstata no le es fiel al Señor Jesucristo, se va a meter con cualquier otra religión, se contamina con otras creencias, se contamina con todo tipo de mentiras, por eso es una gran ramera, porque Jesucristo, la iglesia de Jesucristo, es una iglesia santa, pura, sin mancha, es una iglesia fiel, fiel hasta el final, aun a pesar de los sufrimientos, pero esta iglesia apóstata es una gran ramera que no entiende de fidelidad a nadie, mucho menos al Señor Jesucristo. Entonces, como dijimos, este es un sistema religioso y está lleno de error, ya no saben lo que es la verdad, ¿por qué ya no saben lo que es la verdad?, porque se han alejado de las palabras de Dios, ya no leen la Biblia, leen otros libros, hay religiones que están metidos el libro del mormón como una, como algo aceptable junto con la Biblia, y eso es apostasía, cualquier otra cosa que se lea aparte de la Biblia como algo que es doctrina o enseñanza pura y sin adulterar, perdónenme, es un gran error, no es aceptable, eso es adulterio, eso es fornicación. Entonces, este sistema está lleno de error, y lo que pasa es que cuando uno la confronta a estas enseñanzas falsas por la palabra de Dios, sale a la luz, esto no es de Dios. Por ejemplo, y perdónenme, no sé por qué estoy hablando de la iglesia de los mormones, pero ellos dicen, un ángel ha venido a dar una revelación, sin embargo, ¿qué dice la palabra de Dios? Dios, que aún si un ángel bajara del cielo y te diera otro evangelio, es maldito. Que me perdonen también de otras religiones como los musulmanes, también dicen, bajo un ángel, no me acuerdo si es Miguel o Gabriel, que le dio una revelación al profeta Mahoma. Pero la Biblia dice bien claro, que si aún un ángel bajara del cielo y nos da otro evangelio, es maldito. Y es así como nos hemos contaminado en algunas iglesias, con doctrinas, con enseñanzas totalmente falsas, porque nos hemos alejado de la palabra de Dios, porque ya no estamos leyendo la palabra de Dios. Dios, hay religiones en las que incluso prohíben casarse. Y la Biblia dice bien claro, eso no es correcto. Incluso dice que no debemos de llamar padre a nadie más que a nuestro padre celestial. Pero en la iglesia católica los sacerdotes los llamamos padre. Y en fin, sí, es correcto, hay otras religiones también, o denominaciones que a los que nosotros llamaríamos pastores, que les llaman padre. Entonces, nos hemos alejado de la palabra de Dios, hemos cometido adulterio con el mundo, con otras religiones, y de ahí que viene esta iglesia totalmente adúltera, en la que no hay discernimiento de lo que es la palabra de Dios, y hay demasiada falsedad, hay error. Y esta iglesia, esta Babilonia, la iglesia apóstata, es contraria a la iglesia, la odia, la aborrece a la iglesia. Esta, en este pasaje que vamos a leer en un momento, solo quiero hacer unos breves comentarios, como dije, vamos a hablar de esta Babilonia que se la describe como una ciudad sobre siete colinas. Y hay algunas personas que insisten en que esta es la ciudad de Roma, donde se ha fundado la iglesia católica. Porque en Roma hay siete colinas, pues un gran imperio, y ha guiado a la iglesia hacia la apostasía. La verdad es que incluso podría ser Jerusalén, porque Jerusalén también tiene siete colinas. Y hasta se podría decir que significa la Israel apóstata. En el capítulo 11 también vimos que Jerusalén se la llama Sodoma y Egipto. Y incluso leyendo y entendiendo algunos comentaristas, dicen incluso podría ser Ginebra, en Suiza. Porque también tiene colinas, aunque no todos están de acuerdo que son siete colinas. Pero ahí está la base del Concilio Mundial de Iglesias. Y en inglés, por si acaso, si alguien quiere buscarlo, es el World Council of Churches. Se formó después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué no decir también fue Ginebra? O sea, insistir en que es Ginebra, porque también ahí se fundó la Liga de las Naciones. ¿Se acuerdan en una de las lecciones hablamos de que por primera vez las naciones se unieron en busca de paz, uniéndose, paz y seguridad, pero no resultó. La Liga de las Naciones debió de existir, duró poco tiempo, pero al morir la Liga de las Naciones, nació el Concilio Mundial de Iglesias. Ahí mismo en Ginebra, por si quieren saber el año, fue fundada en 1949 al terminar la Segunda Guerra Mundial. O sea, podríamos decir fue Ginebra, fue Roma, fue Jerusalén, pero podría ser cualquier otro lugar. No necesariamente es un lugar geográfico, esta Babilonia de la que vamos a leer, sino más bien es una organización que tiene hombres y mujeres que tienen poder y autoridad, pero no de Dios. Es una autoridad y un poder de Satanás. por eso están en contra de los santos del Señor.